Diccionario. Arroba diccionario. Explícitamente. Este adverbio se refiere a la manera en que se expresa algo de forma clara y directa, sin ambigüedades ni insinuaciones. Cuando se dice que una idea, instrucción o mensaje se presenta explícitamente, implica que se comunica de tal forma que no deja lugar a dudas sobre su significado o intención. El uso de «explícitamente» es fundamental en contextos donde la claridad es crucial, como en documentos legales, instrucciones o comunicaciones formales, ya que garantiza que el receptor comprende exactamente lo que se quiere transmitir, sin necesidad de interpretaciones adicionales.